Mi amiga, ¿sabes quien soy yo? Soy Mr. Psycho Joe Mira, soy Mr. Psycho Joe What's up Youtube, como esta mi querida gente seguidora del canal de Mr. Psycho Black Game Aquí en TV de Boss Trayendoles la continuación de este juego que a mi parecer ha sido de los mejores Ya me enfrenté contra estos 3 cabroncitos Fue un juego un poco fácil Un poco fácil, sí, no se me dificultó mucho Me regalaron varias cartas De las cuales, pues, vamos a checar Las más relevantes, porque sí me regalaron unas que valen la pena mostrar Por ejemplo, el Mew Este es muy bueno Un Aracazam Sí, ya tengo toda la cadena evolutiva del Aracadabra Aracazam, Fokus, 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 Mokus También, vamos a ver cuál de aquí Un Prime Mind Bueno, a mi parecer, creo que fue de los mejores Un Pikachu Dos Pikachu, perdón Un Raichu Un Zapdos Otro Que quería mostrarles En fin, me regalaron varias cartas Y vamos a enfrentarnos contra el mero bueno Contra Isaac El Gym Leader O algo así En ese juego ¿Quieres emprenderte con tu Isaac? Pues claro que sí En fin Aquí empezamos con Esta partida Si escuchan un poco de ruido Es que Estamos aquí en la sala de juego Mi hermanita y yo Así es que ella está jugando ahorita al Pokémon Stadium En fin Eso yo creo que no les va a molestar para nada Vamos a checar el tipo de cartas Me tocó Me tocaron unas buenas Vamos a sacar a Diglett Y a Mew Y a Mekmeer Y vamos a darle A este Bueno, muy bien Ya tenemos esas cartas en el campo Y vamos a tirar la moneda Para ver quién empieza Si cae cara Yo juego primero Y si Cae la hermosa carita de Pikachu Oh Saca un Charmander No importa Cualquier cosa es buena Y no tengo ningún movimiento para dar No, o sea Ahorita no tengo nada bueno Vamos a usar la carta De profesor Oh Que era No Vamos a jugarnos con esta Para ver que Hijo de libertad No vamos muy bien Bueno, sí vamos bien Pero Vamos empezando Le dejamos un ataque Digo una energía a Mew Nada más porque sí Y le damos finalizar a nuestra partida Digo a nuestro turno A ese huele sale un Bill No importa Y vamos Un Electabass Eh Vamos a tener Geoeléctrica Bueno, muy bien No le va a ayudar No Y Oh Jojojo Me va a tocar En primera Ese ataque no le va a hacer daño Tiene resistencia Además No había oportunidad De paralizar Este Un Arcanine No Ay, ahorita no tengo nada bueno En fin En fin Bueno Mientras vamos a aprovechar La oportunidad Para mencionar un poco Vamos a despedir A las versiones O a la quinta generación En Pokemon Brothers Channel Con Un torneo Un torneo En el que vamos a jugar Youtubers Contra Civiles De alguna manera Gente que no está familiarizada O que no tiene canales Para que me entiendan Gente normal Común y corriente Más corriente que común Pero Yo creo que ustedes me entienden Entonces Este torneo va a ser para Despedir Y a darle Pues Un Merecido final Y cantarle las golondrinas A la quinta generación La quinta generación Que nos trajo Muchas Buenas Experiencias Yo por ejemplo En la quinta generación Fue donde Empecé a Subir videos En la quinta generación Fue donde yo Empecé a jugar Competitivamente Entonces yo le tengo Cierto cariño A la quinta generación Por lo cual Pues Me gustaría despedir Este Pues este Este Pack De juegos De cuatro juegos Que representaron La quinta generación Con Un torneo Sencillo Realmente El tiempo me está matando Ahorita Pues digan Que estoy subiendo Este tipo de videos Porque ya después No voy a tener Bueno Se va a realizar ese torneo Las batallas Se van a subir Obviamente A Pokémon Barro Channel Otra Es que regreso A subir videos A Pokémon Barro Channel Y otra cuestión es Que voy a dejar De subir videos Aquí Si Les acabo de dar Una gran Mala noticia Ahorita no les puedo Hablar concretamente Pero si les voy a dar Una refrescada De Mouser Digo Una refrescada De lo que va a ser Este Esta noticia Que les estoy dando Me voy a retirar Por Un tiempo Un poco prolongado De estar subiendo videos Aquí a A Mr. Saiko Blayken A este canal Sin embargo Las batallas Se van a seguir subiendo O mis batallas Se van a seguir subiendo A Pokémon Barro Channel Por un tiempo Pues yo creo que De aquí a este Enero Febrero No estoy Muy indeterminado Cuanto tiempo Estoy subiendo En Pokémon Barro Channel Mis batallas Así que si ustedes Están aquí Por las batallas Pues ya saben Únicamente Mr. Saiko Se va a mudar A Pokémon Barro Channel O a PBC Como se le abrevia Por los que están Por otro tipo de juegos Pues se tendrán que esperar Hasta que Regrese Es una Es un retiro Voluntario Es un retiro Voluntario Quiero descansar un poco Porque no crean Eso de estar subiendo Videos En mi tiempo libre Y vaya que el tiempo libre Que tengo Ya es muy poco Es muy poco En el que realmente Yo quisiera descansar Tener un momento De esparcimiento Con la familia Entonces Esto de estar subiendo O preparando Videos Para todos ustedes Me ha estado Consumiendo Un tiempo considerable Muy a pesar De que Tengo Muchos videos Guardados O sea Tengo mucha Mucha cantidad O una cantidad Un poquito grande De material Todavía Eso que estoy diciendo No es de que Subo este video No sé qué fecha O sea Esta semana Este viernes Y ya no vuelvo A subir videos No O sea Esto va a tomar Su tiempo ¿Por qué? Porque les pedimos La temporada 3 En concreto De este canal Que correspondió A la 3 3.1 En fin Toda esa Se va Se va a despedir Esa temporada Y va a dar paso Pues Por continuidad Numérica Obviamente A la temporada Número 4 La cual Pues El nombre Todavía No se los voy a decir Ya lo tengo Lo tengo desde hace mucho tiempo Yo creo que desde que Quise sacar la temporada 3 Ya tenía El nombre de la temporada 4 Y de la temporada 5 Entonces Lleva un título No así Como por ejemplo La temporada 3 Se llamó Sexo Loco No No pero Un título Así un poco Representativo De lo que va a ser ¿Qué va a traer la temporada 4? Les digo No les voy a dar mucha Información Pero Les va a encantar El tiempo que esté Esos dos años Que está ausente No, no es cierto No mucho No pero Es un par de meses O No sé 3 4 meses Que esté Pues En el retiro Va a servir para Estar cocinando algo Mr. Psycho Like En estar cocinando Algo Que se va a venir Muy Muy grande En toda su cara Me voy a correr La posibilidad De darles Nuevas Estrategias De batalla En Pokémon X Y Pokémon Y También De nuevos Videos De diferentes Juegos De todas las generaciones De los videojugadores Que hemos tenido Entonces No es mucha premisa La que les estoy dando Pero Si Es información Quise aprovechar este video Para darles esa información Aparte de que Yo creo que el video Pues Se habla solo Una vez me tocó Narrar este video Y dicen Tú hable y hable Y nosotros viendo el video Pues De cierta forma Si me interesa Que también vean el video Pero Que les llegue mi mensaje Muy bien Vamos a tomar Un poquito la batalla Estamos contra Nuestro Diglet Kangashkan Termina el turno Y Se supone que Va Atacar Pero Un poco así Saco una carta Y es mi turno Saco un Pikachu Vamos al ataque Con el ataque Lodo Cosa que Pues ya Derrota Kangashkan Que tenía Un buen De vida Y Me robo Precisamente Un Kangashkan De su Carta Y es Que inteligente Trayendo Se supone Que es Un gimnasio De tipo eléctrico Está trayendo A un Pokémon Tipo tierra En fin Ese tipo de Estrategias Son las que me gustan Aquí en Pokémon Le quedan Dos cartas a él A mí me ha quitado Gran cantidad Que digamos Yo tengo todavía Cinco No sé Creo que sí Este Otro ataque Más Este Kangashkan Pues pobrecito Se va a ir A chiflar A su Mouser Otra pregunta Es Una pregunta Que les quiero hacer A ustedes ¿Cómo se repasaron Este 15 de septiembre Para los que son Mexicanos De vez en cuando No les estoy diciendo Que Mr. Psycho Se pone ebrio A cada rato Y no me pongo En un estado etílico Que digan Ah no mames Este weá Es mala copa No Leve La cosa leve Porque al otro día Tiene que ir a trabajar Y es una hueva Todo crudo No cocinarte bien Ahí en la fogata Del 15 Pues Me ha perdido Que estuvo lloviendo Pero ustedes Que son mexicanos Mis queridos amigos Me gustaría saber Cómo se repasaron Ese día Bueno Retomar un poco De lo que les estaba diciendo De BBC Pues si Los que quieran participar En ese torneo Pues A partir de finales De este mes De septiembre Va a salir la convocatoria Los que se quieran unir Pues Adelante ya saben Todos los youtubers Que se quieran unir Pues ahí está No estoy seguro Si voy a hacer Una Discriminación No no es cierto Pero Tal vez va a ser Puro Puro ¿Qué se llama? Colaborador Perdón Se me fue la onda Puro colaborador En contra de gente Así como ustedes Todos Chunditos Todos pallitos Si Gente civil Si Como tú Que estás viendo Este video Si tú Ya quieres quitar el video No te digo No aguantas nada Eres una niña Bueno Adelante ¿Te quieres ir? A ver Vamos a pausar tantito esto ¿Gane? ¿Ya te fuiste? Ok Ya para todas aquellas niñitas Que se fueron Oh La acabo de ganar A Isaac Cosa que se supone Que nos va a dar La medalla eléctrica Eso es lo que se supone En fin Nos da la medalla Maes Que es un truenito Y eso está Muy bien para mí El iTunes Medal Y nos va a dar Un pack El mystery pack Vamos a ver Que contiene Tiene un dragonite Oh my god Tiene Un joljoon Un joljoon Un flareon Un mister shuji Vamos a ver Elige un pokemon de tu Reservo más claro Todas las cartas Acoplas Ok Un voltor Un energía lucha Un shudder Un pikachu Un miau Un dronji Nivel 12 Oh Oh my god Me acaba de regalar otro Un electro Un centros Un Un A ver dice Que te doble Da daño Todos los pokemon Puedes usar Energía doble Un nomastar Otro Pikachu Gracias Un mio O voltor Un gauze Un yuchi Y un exekio En fin Muchas gracias Muchas gracias Perdedor Te acabo de meter La reata Vayan tu pussy Bueno pues Espero que les haya gustado Este video Ya les di Un par de noticias Muy buenas del canal Espero que también Que esas noticias Sean de su agrado Entonces Nos vamos viendo En otro video La próxima semana Cuídense mucho Que todos sus deseos Se cumplan Aquí les hablo Mr. Shacko Like The Boss Bye Chau Chau Chau